Van a ponerme a pensar, mejor me pongo a fumar Hierbeta mala, como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más, en un papel especial El color dorado, me va pegando El efecto del humecto va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Hay que ir a edifico, si ando grifo estoy Relajado Oh, oh, oh Las calles del Estelé, a como las extrañé Y en la escoleta, dejé la rica Estas rayas con hechos me las gané La vida se va y me habla, si la pierdo me da igual Y este le grito, se lo dedico Los que se adelantaron en el camino Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Aquí no hay frijoles